Música Presente, Chuy está presente, ánimo señores Con Chuy Alcántara este 6 de junio vamos a ganar señores En todo el contrato de estar con todos, todo el pueblo, todo el municipio está aquí conmigo Porque soy un candidato del pueblo y para el pueblo Es por eso que estoy aquí con todos ustedes, el respaldo de todos ustedes Que si se puede hacer las cosas diferente, claro que si se va a poder hacer las cosas diferente Que siempre que voy a las comunidades les comento No me lleven donde estamos alimentados Llévenme donde se necesite que trabajar Porque a eso venimos a trabajar Y a eso nos comprometemos a trabajar, pueblo Yo creo y estoy bien seguro Que mi planilla No les vamos a fallar Quiero agradecer también al pueblo Recuerden compañeros y compañeras de aquí del pueblo Nosotros venimos solos Fuerza por México viene solo Nosotros no tenemos padrinos Es por el apoyo de todo el pueblo De nuestra gente que nos ha estado acompañando De la gente Que realmente si tiene confianza Y fe Que hagamos este cambio Ahora venimos A proponer las cosas reales Porque no podemos fallarle al pueblo No podemos fallarle a nuestra gente A nuestra gente que realmente confía en el pueblo No podemos fallarle al pueblo Y no solo en redes sociales Es por eso que hoy Estamos aquí abiertamente De frente Ante todos ustedes Y diciéndoles Que Fuerza por México No se va a vender Estas situaciones Quiero que sepan Que no nos derrumban Y que al contrario Nos hacen mucho más fuertes Porque su nombre lo dice Somos fuerza De decir Que nosotros Hemos venido Proponiendo Las cosas Del trabajo Que no vamos a dejar a nadie Detrás Todo el tiempo vamos a A trabajar Con las comunidades Todo el tiempo Vamos a A gestionar Por las cosas Que se han Atrasado ¡Soy sentado En esta silla! ¡Boco por poco! ¡Soy sentado En esta silla! ¡Queremos a todo En esta silla! ¡La gente se pregunta! ¡Arriba, arriba Esas banderas ¡Señores! ¡Queremos a la gente se pregunta! ¡Y estos bienes son! ¡Somos fuerza por México! ¡Soy sentado De todo